La música de los años 20 de Berlín con un toque electrónico y trompetas entonando música mexicana fueron parte de la fiesta que el grupo alemán Berlín Schiebel organizó en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. En el escenario mostraron que también aprecian las tradiciones mexicanas, ya que tocaron desde la cucaracha y quiero bailar, tema que grabó junto con sus amigos de Panteón Rococó hasta el clásico El Rey. Especialmente desde los años 20 de Berlín, pero sobre todo desde los años 20 y la música en Berlín en esa época. Fue un momento muy especial antes de que los nazis se hicieron la política. Fue una época muy única antes de la llegada de los nazis y su política. Fue muchas culturas y también en ese momento muchas influencias de todo el mundo. En esa época, en los años 20 en Berlín, había influencias de todo el mundo y mucha diversidad cultural. El sonido de las gaitas fue lo que más atrajo a los asistentes durante su presentación en el Festival Internacional Cervantino. El sonido de las gaitas fue lo que más atrajo a los asistentes durante su presentación en el Festival Internacional Cervantino.